Tiro antes, tipo I-45, por ahí, un minuto nada más, van a llegar Jorge y su compañera de emociones. ¡Ay, Dios! Tengo mensajes atrás. ¡Inquieta! Dice la gente por las redes sociales. Estamos buscando el mejor plano, gente. Hola, Coqui, Magui, de Mianzo y Nero, el ciclista. Nero, mi amor. Muy buenas tardes, acá por almorzar. ¡Qué hermoso está escuchando de nuevo! Les mando un beso y un abrazo enorme. Nero, yo tengo las ruedas desinfladas, levame en el caño, que sean. ¡Ay! Es un piropo, ¿no? Parece un piropo. Tengo, tengo, estaba desinflado. Oye, dame, en tu caño. Conseguí comprador de las sogas. ¡Muy bien! Fernanda, mira por la... ¡Qué rápido! ¡Mi hermana se la va comiendo! Era más fácil mandar un mensaje al grupo de la familia, pero no. Pero... Claro. Largarlo de ahí después. Voy a vender la botellita. 351-859-0858. Ana nos dice, yo estoy haciendo macramé. Ana, ¿lo quiere mi mamá? No. Vámonos. Mónica pregunta, ¿cómo está el tiempo hoy en Córdoba? Es un frío. 18-7 la temperatura actual, Mónica. Parece menos, ¿no? Parece menos. Ligeramente nublado, la máxima era de 18 grados, va bajando, pero hay mucho viento y el viento es fresco, frío. 42 kilómetros van las ráfagas en la ciudad de Córdoba. Está fresco para tu arpiño calado. Eso es fuerte, eso es fuerte. Se ven los árboles, como se mueve, y aparte está bastante nublado acá. Me gustaría hacer viento y vos árbol para moverte y moverte. Hoy está para cucharadas. Hoy se viene recargada. Hoy está para cucharadas. Y hoy no tomé tecito mágico. Ah, no tomaste el tecito mágico. Sí. Tengo declaraciones porque habló el colaborador más íntimo de Mirta Legrán. Héctor Vidal Rivas, mi amor. Héctor Vidal Rivas, que siempre está al pie del cañón con Mirta. Habló en el programa de Listorti, Hay que ver, y dijo que chiquita tiene un gran dolor por la muerte de su hermana, lógicamente. Y dijo que estaba muy preocupado porque piensa que, bueno, Mirta va a ser muy doloroso la recuperación porque eran como almas gemelas. Es que son mellizas. Claro. Es asesciante. Pero el feeling que tenían era, le dolía una muela y ya la otra sentía el dolor. Somatizaba. Incluso hablaban tres veces por día, comenta Héctor Vidal Rivas, hablaban por, obviamente por WhatsApp. Hacían videollamadas. Qué buena, qué es la tecnología. De hecho, la última persona que se comunicaba con Goldie fue Mirta. Mirta, claro, y se fue a dar una. Una videollamada y ella le dijo, me voy a dormir porque estoy cansada. Qué feo no poder despedir. Sí, eso es una de las cosas que a Mirta lo angustió. Y dice Héctor Vidal Rivas que él cree que Goldie falleció de tristeza porque no superó el fallecimiento de su hermano Josecito. Aunque también estaba dedicado al cine y demás. Esa que era una mujer que sabía muchísimo de cine. Incluso llamaba a los programas de AM que tenían un contenido cinéfilo y les daba detalles que los propios conductores no conocían. Mirá vos, y era una gran asesora de Mirta. Claro. Cuando Mirta no sabía bien qué hacer, era la cara pública. En vez de preguntarle al doble cuántico le preguntaba a Goldie. Claro, y por eso le decía, no estuviste bien en este almuerzo, estabas muy apagada. Y Mirta le hacía caso. Claro, detrás de cámara estaba como que ella siempre acompañando. Viéndola. Viéndola. Como antes de la banda conmigo. La cara oculta. Es como tu Goldie. Mi Goldie. Como tu Goldie. Bueno, esto lo dijo en un reportaje Héctor Vidal Rivas. Héctor es un divino total. Organiza unos desfiles de la hostia. Bueno, ahora con todo este tema, imposible. Y lo que dice que quiere que Mirta vuelva a la televisión porque es el mejor remedio para Mirta Liga. Todos sabemos de la adicción que tiene Mirta al trabajo y bueno, era una de las... Ella pasó todos sus duelos en televisión. Volviendo semanas después, tanto en el fallecimiento de su marido como de su hijo, estuvo en televisión. Lo puede buscar en YouTube y ve todo lo que ha pasado Mirta y se lo vio en la propia televisión, que es como su casa. Qué difícil esta situación porque Mirta, por más que quiera volver, es muy arriesgado. De hecho, Juanita hizo el programa la última vez diciendo, bueno, esto es lo que hubiera querido a mi tía. ¿Lo grabó? Si tengo... Si mal no... Mi tía buena. Tengo entendido que lo grabó. Sí, no, se graban siempre por una predisposición de salud a la tarde ahora los programas del sábado a la tarde o el mediodía. Sí. Y se emiten el sábado y el domingo. A la noche. Digamos, o sea, el mismo día que salen al aire se graban más temprano. Yo no puedo viajar, viste, que no te puedes meter en una provincia o en otra. Por eso no puedo ir a cantarle a Juan y... Claro, tendrías que estar ahí. Y lo que dicen es que están viendo las autoridades del 13, por el buen rendimiento que está teniendo Juana como conductora, que ha ido evolucionando, de ofrecerle algo los fines de semana. Extra almuerzos y cenas, ¿no? Me parece que el de Addo acá queda Juanita. Bueno, ya hizo un reality, ¿se acuerdan de chicos que cantaban? ¿Y por qué no Marcela? ¿Se preguntaron alguna vez? Y Marcela está en casa, digamos, hace su programa de cable. ¿Pero será que no rinde tanto? No, Juanita está más rubia, o algo por lo que pasa. Sí, sí, las rubias, las rubias. Ella lo está haciendo desde su casa y no puede ir a los estudios por la edad, ¿no? Juanita es tan bella que se dan ganas. ¿Cuántas años tiene Marcela? Y más de 60. ¿Eh, chicos? Sí. ¿Cómo pasa el tío? Por eso dicen que, bueno, la eligieron a Juana y aparte la imagen maquillada. Claro, la van a ver, es una muñeca. Yo puse el otro día en Twitter, la despeinada, la rapa, le corres el maquillaje. Y la mina siempre es una muñeca. Es el maquillaje. Entonces, claro, es más mirable. No es que estamos diciendo que tenés que ser lindo para estar en tele, pero es bella. Y además me parece que pasa algo que no pasaba con Mirta, que es que, viste que Mirta es más interrumpido, como que empiezas a hablar de un tema y se va otro. Juana te deja hablar, ¿no? Con Juana pasa que en la mesa, más allá de ella, se genera toda una charla unida y vuelta entre los mismos invitados. Sí, es otro programa. Sí, es otro programa. Y se generan cosas como más interesantes. A mí a la gente le gustaba ver a esa Mirta que interrumpía y que no dejaba hablar, ¿no? Sí, pero yo creo que a Juana le sienta bien este programa donde la gente puede... Sí, hablar y se explayan. Incluso hay como un tema que va durando todo el almuerzo, ¿viste? Siempre sale... Tuve la posibilidad de verlo el otro día un rato. Lo importante es que se dé no forzado. Entonces, al verse algo que fluye natural... Bueno, hallamos entonces la carrera de Juana Viale en los medios. Y además, a veces Juana... No todo lo que ha hecho, pero esto... No, no. Sí, no. Esto es todo bien, Juanita. Esto es perfecto. ¿No le gusta cómo actúa, chicos? A mí me encanta cómo actúa. No, no, yo no. Qué malo. La radio es un show.